Lo primero que quiero decirles es que lo que escucharon mientras estábamos esperando que comience el espectáculo es una lista de canciones realizadas, escritas e interpretadas por músicos y músicas bonaerenses. Es decir, mucha de la producción musical, mucha de la interpretación musical las hacen nuestros trabajadores de la música de la provincia de Buenos Aires y para poder seleccionarlas y escucharlas, muchos de ellos las suben a una plataforma que se armó desde el Instituto Cultural que se llama Código Provincia, que cualquiera de ustedes puede buscar ahí, inclusive hay unas listas en Spotify, hay unas listas que pueden visitar y escuchar y deleitarse de verdad con muchísimos músicos y músicas de la provincia de Buenos Aires. Después quiero agradecer, quiero agradecer al Intendente, a Esteban Sanzio, por disponerse, por alentar estos espacios no sólo para los músicos y músicas que son los trabajadores de la provincia, sino para todos ustedes que son el público, que son la ciudadanía de acá de Baradero. A Verónica, claramente, que es con quien estuve trabajando para poder armar esto para ustedes. A Silvana Ayanzia, que es la Secretaria de Cultura, Educación, Deporte y Comunicación. Y obviamente a los trabajadores del Mercado Raíz, que como yo compré algo, tengo el número para el sorteo, así que espero poder ganarme algo rico o lindo o lo que sea. Después quiero contarles que este programa, el programa El Aire de Aquí, es un programa de música, de música de raíz folclórica, de raíz folclórica argentina y latinoamericana, con aire de aquí, con aire de la provincia de Buenos Aires. Es decir, van a escuchar, cuando lo escuchen Albenja, por ejemplo, que viene de Santiago, que hace música santiagueña, la van a escuchar, perdón, que es tucumano, pero que hace música santiagueña, la van a escuchar con algo que tiene que ver con el paisaje bonaerense. Y nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires mucha migración, que viene de distintos lugares de la provincia y también de los países aledaños. Pero cuando llegan a la provincia de Buenos Aires, hay un color, hay una tonada, hay una forma de cantar que es bonaerense. Y que es cuando estas personas llegan con todo su bagaje y se asientan en estos territorios y hay algo que sucede en la mezcla de estas comunidades. Y un poco este programa trabaja sobre ese lugar, sobre la identidad bonaerense, con estas mixturas, con estas mezclas que tenemos. En ese sentido, nosotros reivindicamos el lugar del Estado y el lugar de la política pública, porque este programa lo que hace es identificar y encontrarse con los espacios de la comunidad en donde se enseña la danza de raíz folclórica, donde se promueve y se enseña la música de raíz folclórica y lo hacen casi que lo pechan. Lo hacen con lo que tienen, porque les da pasión, porque les da gusto. Entonces el Estado tiene que estar muy atento para poder fortalecer, regar, mejorar eso que la comunidad hace. Y este programa un poco apunta a eso, a encontrarse con los espacios de la danza, con los espacios de la música de esta comunidad, desde la política pública. Y acá yo quiero reivindicar un poco la política, en el sentido de que es una actividad que lo que hace es modificar la vida de las personas. A veces se puede modificar para mal, pero en este caso es una política pública que lo que trata de hacer es que lo que se produce en esta provincia, desde la música, desde el disfrute de la música, desde contar historias de este lugar, les llegue a quienes son sus destinatarios por derecho, porque son ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese lugar es donde la política pública escucha lo que la comunidad hace.